lo que siembras en la vida lo que siempre es en la vida lo cosecharás sembramos nuestros pensamientos y cosechamos nuestras acciones sembramos nuestras acciones y cosechamos nuestros hábitos sembramos nuestros hábitos y cosechamos nuestro carácter sembramos nuestro carácter y cosechamos nuestro destino todo lo que sembramos en la vida lo cosechamos y tú qué vas a sembrar